En compañía de la gestora social y de Marciela Cristian se adelantaron espacios para toda la familia, primero con la ruta Centenarito, dirigida a los más pequeños y a quienes disfrutaron de los juegos recreativos. Esto hace parte de la ruta Centenarito, donde integramos a todos los niños y niñas que quieran venir, obviamente con todas las normas de bioseguridad, con un adulto también responsable al cuidado de ellos, mientras que de pronto también la familia se puede divertir alrededor de toda esta ruta Centenario. Para nosotros es fundamental poder celebrar el mes de la niñez y la adolescencia, estando aquí, haciendo deportes, actividades recreativas y en conjunto con sus papás y sus mamás, que eso es lo que queremos, integrar a la familia en medio de un espacio tranquilo, pero que el deporte salga adelante. Eliana Forero, asistente, agradeció por estos espacios dedicados a los niños y niñas de la ciudad. Yo tengo a la niña en patinaje y ya íbamos para la casa, y ella vio y se quiso venir de una, pues aquí nos sentamos, está muy divertida ahí, me parece muy bonito. Esto es un estímulo muy grande, el poder compartir por lo menos así sea la mamá con el niño, todos esos momentos que uno pueda compartir con los niños son espectaculares. Con clase de rumba y actividades físicas al ritmo de artistas locales, finalizó esta gran ruta para todas las familias barranqueñas.